Sobre todo lo que es billetera entre ríos, muchísimo. Bueno, nosotros tenemos promo también con el Banco Nación, crédito y débito también. Nación tiene los miércoles, y bueno, Macro también los miércoles. Y bueno, ahora está el tema de las devoluciones del IVA con la de débito. El IVA es en todo con lo que use débito, ¿es así? Todo débito, sí, sí, sí. Con un tope de 18 mil pesos, si no me equivoco. Exacto. Supongo que es todos los días. Con débito, digamos. Solamente con débito. También podés incluir la billetera pagando con débito. A través de la billetera también tenés los dos descuentos, el de la billetera y el de la tarjeta. Que te devuelve de alguna manera casi el 50% del producto, de alguna manera. Y sí, prácticamente es un ahorro importante. Exacto. ¿La gente lo usa, viene, compra de esta manera? Ustedes que están más con el tema de las tarjetas. Sí, aparte hoy en día con el tema de todos los aumentos diarios que hay, la gente aprovecha muchísimo. Incluso nosotros tenemos cuentas corrientes de clientes de hace años que prácticamente ya no la usan porque aprovechan todos los descuentos. Nosotros tratamos de que lo que es cuenta corriente, salvo que sean algunos días, qué sé yo, nos pasa, nos preguntan los clientes, lo que es cuenta corriente del mensual, digamos, de todo el mes. Entonces, tratamos de cobrarlo evitando la tarjeta, por el gasto de comisión de la tarjeta, la gente paga efectivo o transferencia. Aparte de esta Argentina que es tan estable, ¿no? Es decir, hoy tenés un producto en góndola y ya lo estás vendiendo barato. Sí, sí, es más, no damos abasto con los cambios de precio. Muchos productos desactualizados, obviamente, porque no llegamos. ¿Llegó a haber faltante de producto en estos momentos o no? Digo, para decir que te diga, mira, esto no te lo entregamos. No, 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 no. Por ahí en agosto, con el tema del dólar, cuando subió. Pero no faltante, sino que por ahí, más que nada, empresas grandes. El marco reconocido. Claro, el distribuido es grande, que por ahí te decían, che, un bulto por producto, pero no, duró una semana. Hay algunos productos puntuales, ahora no se me ocurre ninguno, pero no son esenciales, que por ahí no se conseguían. Pero lo que es esencial, nunca hubo problema con eso. Estamos hablando justamente de los productos de la canasta básica, de alguna manera, que son los comestibles, los... Sí, lo que es canasta básica, eso se consigue. Ahora hay un, por ahí con el azúcar, se consigue azúcar común, lo que es las marcas, las primeras marcas, muy poco, pero bueno, por lo menos tenés un reemplazo con el azúcar común.